Bueno, es una victoria importante, como bien dices, se gana la campeona de Europa y refuerza todo el trabajo que se está haciendo. Hoy hemos implementado un sistema nuevo que todavía no hemos utilizado. Nuestra esencia, nuestro ADN no cambia, pero sí que pueden cambiar las estructuras. Hoy hemos cambiado algunas cosillas que hemos visto que ha funcionado, estamos buscando algo más de profundidad, hemos visto que podíamos crear peligro a los espacios y al final, pues bueno, Jenny marca dos goles, fruto del trabajo de todo el equipo, fue una victoria de más que el refuerzo. Sí, 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 tiene jugadoras de alto nivel, nos han exigido mucho defensivamente, ha habido tramos del partido que no hemos tenido el balón, pero el equipo ha sabido sufrir y al final, probarte con las mejores te hace mejorar. Sí, todas las jugadoras en general han estado muy bien, yo creo que he estado de notable alto y, bueno, enhorabuena por el trabajo. También por lo que nos ha planteado el equipo contrario que nos ha exigido mucho en todas las facetas del juego y ya pechar en el siguiente, que lo tenemos en 48 horas.